Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Floppy, tenemos que salvar a Boody, salvaremos a Boody, vamos! ¡Ayuda, peligro, danger! ¡Boody está en peligro, va a morirnos! ¡Por favor, salva a Boody, salvale, por favor, por favor! ¡Vamos Boody, tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Como está sufriendo Boody, pobre Boody, pobre Boody! ¡Aguanta, Boody, aguanta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Boody está acarralado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡B glory, sí! ¡Sí! ¡Boody, give a Bo the可能! ¡Sí! ¡Boody está acarralado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody, por favor, escapa como puedas! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Es que déjame acabar con Buddy! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dejadme a Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dime, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Buddy, escúchame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Buddy, está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congelado! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma, pastillas de goma! ¡Buddy, aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodere a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy, está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te quedar de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te dejes a trapar! ¡Por favor! ¡Buddy, escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Dejad a Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dije amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Buddy! ¡Toma, Geroma! ¡Ayuda! ¡El peligro! ¡Buddy está peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Selva a Buddy! ¡Salve a Buddy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Woody! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo, Woody? ¡Pobre Woody! ¡Pobre Woody! ¡Aguanta, Woody! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Body está acogado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Body está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Woody! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Body está acogado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Body está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Body, aguanta! ¡Body, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No! ¡Es que déjame con Woody! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Déjame a Woody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Déjame a Woody, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Va a dejarle! ¡Va a dejarle vivir! ¡Body! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya que hay poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Body está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Woody! ¡Escapa! ¡Escapa, Woody! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Woody! ¡No puede escapar! ¡Está congalado! ¡Body! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma, Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Body aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empoderá a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Body está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te caer de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Body, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Body! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te regreses a atrapar! ¡Por favor! ¡Body! ¡Body! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Body! ¡Aguanta! 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 ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Deja a Body tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dime amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Body! ¡Toma que lo va! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Peligo! ¡Badje! ¡Body está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Body! ¡Salva a Body! ¡Salva a Body! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Body! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo Body? ¡Pobre Body! ¡Pobre Body! ¡Aguanta! ¡Body! ¡Aguanta! ¡Oh no! ¡Body está acamado! ¡Puede morir a un lado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Body de las temibles mágicas! ¡No hemos podido con él! ¡Body sigue con vida! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Body de las temibles máquinas! ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito! ¡Te mando un besito! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Gracias!